El Instituto Nacional de Derechos Humanos Hola, soy Pablo Simonetti, chileno, presidente de Fundación Iguales y escritor, y soy un defensor de los derechos humanos. Les habla Adolfo Pérez Escribel, soy argentino, nombre latinoamericano, venimos trabajando sobre derechos de los pueblos, de las personas. Yo soy Osvaldo Laporte, embajador de buena voluntad de ACNUR, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y me declaro defensor de los derechos humanos. Hola, soy Iván Zamorano, embajador de UNICEF, y yo me declaro absolutamente defensor de los derechos humanos. Somos de la Organización de los Derechos Humanos, Proyecto Legal Brasil, y nos separan los defensores de los derechos humanos. Mi nombre es Osvaldo Bilbao, soy de Perú, trabajo en el Centro de Desarrollo Étnico, y yo me declaro defensor de los derechos humanos. Hola, soy Lili Pérez San Martín, senadora de la República de Chile, fui presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y soy absolutamente defensora de los derechos humanos. Soy Martín Santiago Herrero, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina, y me declaro defensor de los derechos humanos. Soy Scarlett Cárdenas, de Televisión Nacional de Chile, y yo me declaro defensora de los derechos humanos. Mi nombre es Jorge Sequeira, soy el director de la Oficina Regional para la Educación en América Latina y el Caribe, de la UNESCO, y soy un defensor de los derechos humanos. Soy Julián Weich, embajador de UNICEF en Argentina. Yo me declaro defensor de los derechos humanos. Soy María Jesús Río Seco, de Brasil, y soy defensora de los derechos humanos. Soy Alejandro Flores Nava, representante de la FAO en Argentina, y me declaro defensor de los derechos humanos. Soy Alejandro, de República Dominicana, y soy defensor de los derechos de los humanos. Soy Victoria Uranga, trabajo en UNESCO Santiago, y me declaro defensora de los derechos humanos. Mauricio Gutiérrez, de Acción Solidaria Venezuela. Yo me declaro defensor de los derechos humanos porque creo en ellos como la única manera de lograr vivir en paz. Hola, soy Egidio Crotti, representante de UNICEF de Uruguay, y me declaro defensor de los derechos humanos. Hola, mi nombre es Daniela Molina, de Chile, y me declaro defensor de los derechos humanos. Mi nombre es Américo en Calcaterra, soy el representante regional para América del Sur, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hoy día me declaro defensor de los derechos humanos y espero que tú también hagas lo mismo. Américo en Calcaterra.